Sabes Edi, a partir de hoy ya no me llames, ya no me busques Porque lo nuestro ya no puede continuar más Es mejor terminar así, adiós amor Pero por qué me dices eso mujer, si lo nuestro nunca iba a terminar ¡Ay no! Los originales de siempre El invencible musical, ese arudito de siempre Edwin Lazo Si, yo mismo soy Che tu cuimo, nariz y culo, papá Camacuyas, que bonito Edwin Lazo Como siempre algo nuevo Para todo de mi gente bonito Si tanawa sa kinawang, kanga puri, kuskangigang Unang yami pagtachigig, kanga niami karuyan Si tanawa sa kinawang, kanga puri, kuskangigang Unang yami pagtachigig, kanga niami karuyan Aboldo Wang, kanga puri, kanga, puri, kanga la stille miteinander, puri, kanga puri, kanga puri, kanga puri, los humanos Estable de Josh Faca buck,cutscangigang Cómo dijiste que me querías Cómo decías que me amabas Oye tú Prometes pero jamás cumples Acaso no te das cuenta Que pasas brazo en brazo Por eso Siempre serás mala Uxuri Uyajal Pero siempre tendrás en tu mente Mijita Y de saludos tuyos Javier Records Marcando la diferencia musical Arisukta kapingimi Arisukta wangkangimi Pero nunca sinagúyai Mana kapingi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Katakasa keringi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Vipagparluta uya espanho Katakasa keringi Kataksasa keringi But Katakasa keringi Katakasa keringi Una historia como esta, esto es el comienzo, ya tu sabes Y con esto, regreso, hasta la próxima amigos Oye Caimito, ay no mas Oye Caimito